Bueno, mañana va a asumir un nuevo Ministro de Hacienda, Arne Lacunza. Dujovne, Nicolás Dujovne, se fue. En silencio, como estuvo en los últimos meses, la verdad que no habló, desde que estalló la crisis económica, estamos hablando de marzo, abril del año pasado, se agravó después en septiembre, desapareció de los medios. Y fue el Presidente el que tuvo que ocupar el lugar que le corresponde a un Ministro de Hacienda para explicar qué está pasando con la economía del país. Pero esto tiene una historia porque en septiembre del año pasado, el Presidente en un fin de semana, que ustedes recordarán, donde se achicó el número de ministerios y donde se cambiaron algunos ministros también, en ese fin de semana, el Presidente le ofreció el cargo de Ministro de Hacienda a Carlos Melconian, que la verdad que de todos los economistas que lo rodearon a Macri en estos años, es el único que tiene una vieja relación personal con Macri. También la tiene con Alberto Fernández, pero digamos, su amigo político y personal era Macri, pero tiene una muy buena relación con Alberto Fernández. Melconian no podía aceptar en ese momento porque necesitaba tiempo para armar un programa, un equipo, nadie le había anticipado que le iban a hacer el ofrecimiento. Y el Presidente no tenía tiempo para darle a Melconian. Pero ese día el Presidente recibió un mensaje de Cristín Lagarde, la que entonces era directora del Fondo Monetario Internacional, apoyando a Dujovne. Esto quiere decir que, digamos, Dujovne había perdido la credibilidad de muchos sectores argentinos, de empresarios, de la sociedad en general, que lo había escuchado en algún momento hablar de crecimiento, de inflación a la baja y de todas esas cosas, y nada se había cumplido. Había perdido credibilidad ante los sectores nacionales y también extranjeros, pero no ante el Fondo Monetario Internacional. Seguía siendo el Ministro del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que a lo que Dujovne lo hace irse son dos cosas. Una, la debilidad del gobierno, y él dará por seguro que el gobierno va a perder la elección el 27 de octubre, y la otra es que todas estas decisiones que estuvo tomando el gobierno en los últimos días, que son la quita del IVA a los productos básicos de la canasta familiar, el no aumento del precio de la nafta, son medidas contrarias al acuerdo con el Fondo. Y me parece que él prefirió preservar su relación con el Fondo antes que con el Presidente. No sé por qué hay tanto temor con respecto de mañana, si bien es cierto que hoy fue feriado acá, pero en el mundo no, y subió el riesgo país y bajaron las acciones y los bonos argentinos. Eso por lo general preanuncia cierta corrida en el dólar. Pero Lacunza es un hombre que viene del sector ortodoxo de la economía, que es un hombre respetado por los economistas, por los empresarios, es un funcionario serio, que hizo muy buen trabajo en la Provincia de Buenos Aires. Así que no debería provocar él desconfianza. Sí hay este precedente de hoy, de que sucedió eso en el mundo, caída de las acciones y bonos argentinos, y por otro lado, aumento muchísimo del riesgo país. Seguramente el Banco Central algo va a hacer mañana para morigerar los efectos de esto que pasó hoy. De todos modos, la presencia de Lacunza en el gobierno del Presidente Macri señala también que se han limado asperizas con algunos sectores. En este caso con María Eugenia Vidal. Porque Lacunza era ministro de María Eugenia Vidal y uno de los ministros más importantes de Vidal. Sin embargo, obviamente, ella lo autorizó al ascenso, digamos, a ministro de Hacienda de la Nación. ¿Y por qué dio limar ciertas aperezas? Porque había en los últimos días con María Eugenia Vidal cierto resquemor de parte de ella que quedó con un sabor amargo a partir de las elecciones del 11 de agosto porque a ella le fue peor que al Presidente en el orden nacional. La diferencia que le sacó Kicillof es más grande que la que le sacó Alberto Fernández a Macri. Lo que pasa, claro, en la Provincia de Buenos Aires es donde mejor elección hizo la dupla Fernández-Kirchner, la fórmula Fernández-Kirchner, y ellos arrastraron a Kicillof a un porcentaje increíble para una persona como Kicillof que hace tres meses recién se metió en la Provincia de Buenos Aires. Y esto es el producto tal vez de que en su momento el gobierno del Presidente Macri decidió pedirle a Vidal que no desdoblaran las elecciones en la Provincia, es decir, que se hicieran las elecciones de la Provincia de Buenos Aires en el mismo momento que las elecciones presidenciales. Claro, en el momento que se pidió aquello el Presidente fue en abril más o menos, el Presidente estaba en su peor momento, bueno, el peor momento es este, el penúltimo peor momento estaba el Presidente, y parecía que la contrincante era Cristina Kirchner, no Alberto Fernández. Todavía no se había designado Alberto Fernández como candidato a Presidente. Entonces, todos estos temas, digamos, había que resolverlos con María Eugenia Vidal porque quedó un poco dolida, porque tal vez si se hubieran desdoblado las elecciones, si la Provincia de Buenos Aires hubiera hecho elecciones en un momento y la Nacional en otro, hoy ya María Eugenia Vidal hubiera pasado la elección a la Provincia de Buenos Aires y seguramente enfrentada sola, cara a cara con Kicillof, le podría haber ganado a Kicillof. El otro tema era de limar las perezas, era la capital, porque Rodríguez Larreta tiene un desafío, no le fue tan bien, digamos, la diferencia con Lamens no es la diferencia que él esperaba, más aún él esperaba ganar en primera vuelta, es decir, que tenía que sacar más del 50% de los votos y no los sacó. Si se repiten las elecciones del 27 de octubre en la capital como fueron el 11 de agosto, seguramente va a haber segunda vuelta en la capital. Y si Alberto Fernández ganara en primera vuelta el 27 de octubre, Rodríguez Larreta tendría que versela con Lamens en una segunda vuelta cuando ya Alberto sería presidente electo. Estos son los temas que hoy se trataron, además de los temas que nos contó Elisa Carrió. Chau, hasta el lunes.